El concejal de Obras y Urbanismo, José Javier León, ha dado cuenta de la aprobación en pleno de la modificación puntual de la ordenanza PPR-1, o lo que es lo mismo, en la zona de Nueva Villa. Una modificación con la que se pretende ofrecer facilidades a los vecinos y vecinas a la hora de construir sus viviendas y fomentar el desarrollo urbanístico en esta zona de la ciudad, atendiendo a las demandas de los vecinos y a las nuevas necesidades urbanísticas surgidas desde la primera aprobación de esta ordenanza en 1999. Esperamos que esta modificación sirva para potenciar urbanísticamente las construcciones en la zona de Nueva Villa y facilitar la vida a los ciudadanos y que haya un mayor número de proyectos urbanísticos y arquitectónicos. Así, el concejal señala que dichas modificaciones puntuales permitidas por la ley dentro del Plan General de Ordenación Urbana son fruto de las reuniones mantenidas entre los servicios técnicos del ayuntamiento con estudios de arquitectura de la ciudad y el Colegio de Arquitectos de Albacete. Una de las principales modificaciones es que a partir de ahora se permiten viviendas de una sola planta en la zona de Nueva Villa, excepto en la avenida Miguel de Cervantes, con el fin de dar continuidad y no romper la estética, ya que existen muchas viviendas construidas en dicha avenida. Esta medida responde a las demandas de los ciudadanos que podrán realizar proyectos de vivienda de planta baja dentro del casco urbano de la localidad. Es permitir planta baja en las viviendas chales de Nueva Villa, salvo en la avenida Miguel de Cervantes, porque dicha avenida Miguel de Cervantes tiene ya una gran cantidad de viviendas fabricadas y por dar una continuidad y una estética continua en dicha avenida. Este motivo de permitir una planta baja es dar una alternativa real a los ciudadanos y legal a la parcelación irregular que se viene acometiendo en nuestra localidad en suelo rústico. Por otro lado, con la modificación aprobada se eliminan las trabas para poder diseñar composiciones distintas en las entradas a los cierres de las parcelas. Se autoriza el vallado con obra de fábrica en cualquier material, procurando homogenizar las tonalidades alrededor. También en los cierres de parcela se permiten marquesinas sobre los accesos peatonales, que antes no se permitía, y se eliminan asimismo las trabas en los materiales de las fachadas. En los cierres de parcela se van a permitir marquesinas sobre los accesos peatonales, que no se venían permitiendo hasta ahora, para que las personas que accedan a la vivienda estén protegidas, sobre todo en momentos de lluvia. Y también se eliminan las trabas en los materiales en las fachadas, dando una mayor flexibilidad y agilidad. En relación a las cubiertas, se elimina la traba de que solamente sean cubiertas inclinadas, permitiendo ahora cubiertas transitables y terrazas, algo que también responde a las demandas de los vecinos. En la ordenanza se modifica el retranqueo mínimo a linderos, pasando de 5 a 4 metros, mientras que de cara a la creación de una pastilla comercial en la zona, se elimina el retranqueo en los establecimientos comerciales, debiendo adosarse a medianeras. También se modifica el retranqueo mínimo a linderos, pasa de ser de 5 metros a 4 metros. Y de cara a la creación de una pastilla comercial en la zona de Nueva Villa, se elimina esa restricción de retranqueo, así que las edificaciones deberán adosarse a medianeras. Igualmente, en las zonas de ámbito industrial y primario y secundario, se elimina dicha restricción de retranqueo mínimo para crear una pastilla comercial, primaria e industrial. Modificaciones también en la instalación de balcones y en las características de aparcamientos interiores, entendiendo que los vehículos de hoy en día han crecido en dimensiones a los de hace 25 años. Espera al concejal que todas estas modificaciones sirvan para potenciar el desarrollo urbanístico de la zona y que los vecinos se encuentren más facilidades y menos trabas a la hora de iniciar proyectos de vivienda en Nueva Villa.